Hola, te salió tu servidor Julián Gómez desde Medellín y el día de hoy te voy a explicar acerca de tu por qué versus tu propósito en la vida. Ok, empecemos. Este es un tema bien interesante y bien controversial y me ha gustado porque quería animarte a tener la diferenciación entre estos dos. Tu por qué es el objeto, la persona o la situación por la que tú estás desarrollando o estás haciendo lo que haces. Estás haciendo tu negocio, estás haciendo, estás trabajando, estás entregando y ocupado todo el día o ocupada. Ese es tu por qué. Es tu motivación la que te mueve cada día y te levanta de tu cama para que vayas día a día a trabajar. Para que vayas día a día a salir adelante. Puede ser un hijo, puede ser tu pareja, puede ser tus papás, etcétera, etcétera. Puede ser una motivación como que quieres tener una mejor vida o que quieres hacer un viaje a otro país. Ese es tu por qué. El por qué es bien importante cuando entras a una red de mercadeo o cuando entras a un negocio de personas. Porque tienes que entender y tienes que detectar rápidamente cuál es el motivador o el que acciona o el que coloca en acción una persona. ¿Qué es lo que más lo mueve? Normalmente son los hijos o los papás sobre la pareja que quiere darle una mejor vida. Pero en realidad hay que detectarlo y es independiente de cada persona. El otro tema que quiero hablarte es acerca de tu propósito. Tu propósito es algo que muchas veces no tenemos claro. Normalmente nos tomamos bastante tiempo, bastantes horas, años en detectar cuál es nuestro propósito y lo encontramos a través del caminar de la vida y a través del caminar de nuestra actividad laboral o de nuestra actividad profesional. Muchas veces normalmente no están vinculados el uno con el otro. Normalmente estudiamos una cosa, pero digamos que el propósito de la vida no es exactamente, no tiene que ser el mismo de lo que estudiamos. Por decirte algo, yo estudié ingeniería de sistemas, pero mi propósito en la vida es ayudar a transformar e impactar muchas vidas, a transformar sus finanzas personales o su vida financiera. Entonces, este tipo de cosas tú las vas detectando. Ojalá y normalmente tienes que encontrar tus talentos y dones que Dios te ha dado para que puedas encontrar cuál es tu propósito de vida. Y la tercera, que es la que me parece más importante, es tu relación con Dios. La relación con Dios o con tu creador es lo más importante para mí y es la forma más fácil de llegar a encontrar tu propósito. ¿Por qué? Porque normalmente descartamos a nuestro creador y no creemos que hemos sido diseñados y hechos para un propósito y un fin. Nuestro creador o Dios nos deja escoger qué es lo que queremos hacer. Podemos ir por el camino A, B, C, pero él tiene un diseño para nosotros y por eso nos ha dotado de dones y talentos. Entonces, es importantísimo que tú empieces a detectar o a averiguar cuáles son tus dones y talentos, que no necesariamente y normalmente no pasa, es con lo que tú estudiaste o tiene que ver con lo que tú estudiaste o a la actividad comercial o financiera que te dediques. Entonces, puede que uno de los dones o talentos esté relacionado, pero no necesariamente. Entonces, que por ejemplo te guste a ti hablar en público, pero en tu trabajo no lo puedes hacer porque es muy técnico. O que por ejemplo a ti te gusten las ventas, pero en tu trabajo no porque de pronto eres un ingeniero de sistemas como yo y no tienes esa oportunidad, esa posibilidad. Entonces, es importante que lo vayas poniendo en práctica adicional a tu trabajo o a tu empleo o a tu negocio tradicional. Entonces, esto es lo que quería dejarte en claro. ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu relación con Dios? La relación con Dios es la que te determina cuál va a ser tu propósito en la vida y para que lo encuentres tienes que utilizar el medio de la meditación o la oración. Si lo haces diariamente, vas a poder encontrar adentro de ti cuál es este propósito de vida y vas a encontrar que se te va a hacer muy fácil porque las circunstancias se te van a ir alineando y las personas se te van a ir acercando cuando te vas por ese lado del propósito de vida. Bueno, espero te haya gustado este último audio, este último video. Si estás viendo este en mi canal www.youtube.com.com.com suscríbete y si no, entonces escríbeme al WhatsApp. Nos vemos en el próximo video. Chao.